Blasphemous es un ejemplo perfecto para demostrar que con los videojuegos se puede aprender muchísima historia, y más concretamente historia del arte. O bien que tras la apariencia de manejar a un señor con una espada, descuartizando hordas de monstruos, hay un enorme trasfondo cultural en el que profundizar. Y también que en España se pueden hacer videojuegos alucinantes de gran prestigio internacional. En este vídeo vamos a ver todas las referencias que el título de The Game Kitchen puede ofrecernos, y cómo gracias a esa pasión por plasmar la tradición andaluza han logrado crear un lore único. Un lore que la comunidad de jugadores de todo el mundo ha elevado al mismo nivel que el Dark Souls de Miyazaki. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que gracias a un videojuego podemos conocer un poquito más de nuestro mundo, adentrarnos en el lore real de nuestro mundo, se podría decir. Hoy traemos al canal Blasphemous, que es un juegazo como una archicatedral. El título, lanzado en 2019, se ha ganado a la crítica gracias a una ambientación de fantasía oscura que, como decía, muchos identifican con Dark Souls, pero en realidad bebe de las pinturas, las esculturas y la arquitectura del sur de España, que está muy ligada a la tradición cristiana como la Semana Santa sevillana. Y esta tradición cristiana puede ser muy oscura y muy épica, así que en resumen Blasphemous es heavy metal, y por eso mismo lo podemos traer al canal. Si The Witcher es un tributo al folclore y leyendas polacas y centroeuropeas, o incluso Japón tiene también videojuegos sobre su historia y su folclore, pues ¿por qué no se podía hacer esto en España? O al menos un videojuego que represente parte de la cultura de España, en este caso del sur de España. Blasphemous se desarrolla en el mundo de custodia, escrito con V en vez de U, porque en latín algunas Uves se pronunciaban como U y en castellano antiguo se quedó así. Manejamos a el penitente, único superviviente de la hermandad del lamento mudo. Y esto de la hermandad del lamento mudo, pues si eres español, pues te sonará ya a esto de Semana Santa, hermandades, pero es que aquí todas las palabras, todas las definiciones tienen este elemento folclórico que en el fondo queda muy bien en el juego y le da un aspecto muy oscuro. Nuestro protagonista viste con una máscara y un casco que es un capirote metálico con espinas, y debe enfrentarse a una terrible maldición llamada El Milagro, que ha asolado la tierra. Su viaje será para él no solo un viacrucis, donde expiar sus pecados a base de luchar, sufrir y morir y resucitar constantemente, en mi caso demasiadas veces, sino también una travesía donde se conocerá a sí mismo. Este trasfondo puede parecer un juego de fantasía más, pero no, es toda una compilación de referencias a la historia del arte. Y si aún así todo esto no te interesa, te recomendaría el videojuego absolutamente igual. Está fenomenal, es de acción y de plataformas, con un estilo pixel art muy, muy polido, y bueno, tiene este aire indie, porque no tiene un presupuesto multimillonario de un videojuego de AAA, pero sigue estando estupendo. Es como jugar a Dark Souls, pero en formato Castlevania. Dos títulos míticos en la historia de los videojuegos. Aquí apuestan por crear una atmósfera, un contexto y una trama que está genial y con muchísimas referencias. Pintura y escultura Para empezar, nuestro protagonista está basado en un cuadro del pintor Francisco de Goya, que es uno de los máximos exponentes de la pintura española y también muy estudiado fuera de nuestras fronteras. La obra que inspiró la estética del penitente es Procesión de Disciplinantes, también conocido como Procesión de Flagelantes, donde vemos a unos hombres vestidos de blanco, con la espalda llena de sangre, como resultado de darse latigazos a sí mismos para expiar sus pecados. No es que esto haya sido habitual a lo largo de la historia cristiana, pero sí es verdad que ha habido casos, y bueno, que cada uno expía los pecados con lo que le funcione. Cada cual con lo que quiera para calmar su conciencia. De hecho, esta pintura se encuadra en el grupo de pintores de la España negra, que representan las realidades más oscuras de la España de comienzos del siglo XIX. Estos penitentes se pueden ver también en el óleo de Goya, auto de fe de la Inquisición. Es fácil ver que esos que han de arrepentirse de sus pecados llevan un capirote, cuyo nombre real es Coroza, que es el gorro en forma cónica que se ponían los penitentes para exponer públicamente su arrepentimiento. Y posteriormente, la Inquisición española se lo obligaba a oponer a aquellos que eran condenados. Y también se les vestía con el sanbenito, de ahí la expresión cargar con el sanbenito. La idea era exponer a los condenados por sus faltas religiosas, variando el color de estas prendas según el delito y la sentencia. De aquí vienen los capirotes de los cofrades de las órdenes religiosas, que procesionan en Semana Santa. O sea, sé que por si te lo preguntas no tiene nada que ver con el Cubus Clan, que eso viene después. Así que ya entendemos que nuestro protagonista está en este viacrucis de expiación, así que, bueno, algo malo habrá hecho y tiene que pasar por todo este juego para arrepentirse. Y esto tiene mucho que ver con la tradición católica, que básicamente, pues, una de las partes fundamentales es el arrepentimiento, el reflexionar sobre tus pecados, el tratar de no volver a hacerlo. En teoría, porque hay gente que no reflexiona y va muy tranquilo por la vida sin ningún tipo de problema moral sobre lo que ha hecho, que igual a algunos un capirote habría que ponerles. De hecho, la espada del penitente se llama mea culpa, la frase latina que se entona cuando se asumen los propios errores. Y la diseñaron incómoda a posta, para representar que quien la usase estaría incómodo y acabaría con callos en las manos. Tiene hasta espinas recorriendo la hoja. Esta espada, por cierto, es ya tan icónica del juego, que incluso ha recibido un tributo en el popular Elden Ring, también del creador de Dark Souls. El mango tiene la figura conocida como el retorcido, que está inspirado en las figuras de Dimas y Gestas, los ladrones que fueron crucificados junto a Jesucristo. Si bien es verdad que los ornamentos, por cierto, también se basaron en la cruz de Coronado, de la película en Jana Jones y la última cruzada, que esta cruz no existió, pero bueno, está guapa. Y es bastante creíble. La cara de la máscara del penitente está inspirada en las máscaras militares romanas, que recordemos que España fue romana también en su tiempo. Concretamente, los desarrolladores se inspiraron en las imágenes de las máscaras imperiales romanas halladas en la colina de Calguiese, en la Baja Sajonia Alemana, lugar de la batalla del Bosque de Tutoburgo, también conocido como la batalla en la que Arminio dio estopa a las legiones romanas. Estas máscaras no solo protegían, sino que al estar desprovistas de emociones, aterrorizaban a los adversarios, así que cuadraba genial en el personaje del penitente. Otro personaje que también lleva un capirote de estos pintados por Goya y tan típicos de la tradición de la Semana Santa es Deo Gracias. Su nombre, Doy Gracias, en latín, es un término que se usa mucho en los ritos religiosos católicos. Este lleva un capirote verde, pero en la cara le han puesto un salvamanteles, que también los diseñadores querían añadir elementos del día a día de la cultura andaluza. Y así también representaba el hecho de tapar a alguien. Y bueno, pues también es una expiación y una tortura tener un salvamanteles en la cara todo el día. Debe ser muy incómodo. Además, lleva un pergamino enorme que anteriormente se llevaba en las precisiones de Semana Santa. Y bueno, pues usando todo este arte de Goya que representa la Inquisición, hay que admitir que los desarrolladores han jugado muy bien sus cartas. Nos puede parecer mal o incorrecto el abuso de la Inquisición como parte de la historia de España. Podemos sacar cifras que demuestran que las Inquisiciones alemanas o inglesas, las protestantes, se cargaban a más gentes y que las quemas de brujas fueron anecdóticas en España. Pero da igual. Da igual que la Inquisición pudiese ser más represiva en Holanda, en Suecia o en Alemania, o incluso en Venus o Saturno si quieres. Porque lo cierto es que sí, en España sí hubo Inquisición y eso ya es casi un meme internacional. Y es lo que la gente relaciona con la historia de España. Es una muy buena carta de representación a nivel internacional, porque mucha gente no sabrá mucho de la historia de España, pero sí les sonará esto de la Inquisición. Oye, que sí, que abusan de estereotipo. Sí, pero bueno, al menos para el público de todo el mundo, pues ya tienen al menos alguna referencia y no están completamente perdidos. De hecho, Goya fue requerido por la Inquisición para que diese explicaciones sobre sus cuadros conocidos como las Majas. La Maja Vestida, que supongo que con esa no tenían ningún problema, y la Maja Desnuda, que bueno, estaba desnuda. Y ahí sigue desnuda, no ha encontrado ropa todavía. Pero el protagonista no es el único personaje inspirado en pinturas muy famosas. Otro cuadro de Goya que inspiró a The Game Kitchen ha sido Vuelo de Brujas, donde vemos a otros penitentes levitando. Uno de estos penitentes lo transformaron en el juego en un personaje femenino que se llama Señora de los Seis Dolores, un hombre que también podría ser de una cofradía. Estas dagas clavadas en el pecho de estas mujeres, pues no es por alguna intención del desarrollador de meterle puñaladas a una mujer o a una representación de la Virgen. Estas dagas clavadas es un recurso habitual en pinturas y esculturas de las vírgenes, siendo la más conocida Nuestra Señora de los Dolores, concretamente en la representación en la Iglesia de la Veracruz, en Salamanca. Y es que el dolor que sufre la madre, la Virgen María, al ver a su hijo sufrir, es parecido al de las dagas. El famoso Las Meninas del pintor Velázquez, que retrata, entre otras, a la infanta Margarita de Austria, en el juego queda representada sobre la cabeza de un gigante. ¿Es raro? Pues sí. Pero si no estás familiarizado con este cuadro, y si con Dark Souls o Elden Ring, pensarás que esta estética extraña es un tributo a esos otros juegos, que también tienen bichos que son una fumada. Pero no, esto es un tributo a uno de los cuadros más famosos del arte español. De hecho, el ciervo es un tributo también al cuadro Cabeza de Venado, también. En Blasphemous, el ser conocido como el chambelán decapitado, lanza cabezas de niños, que es muy bestia esto, pero el tributo está ahí, y es que las cabezas de niños están basadas en los jerubines del cuadro La Inmaculada Concepción, del célebre pintor español Murillo, que era sevillano. Y es que en Blasphemous, además de querer dar a conocer al mundo entero, bueno, pues todas estas referencias de la cultura del sur de España, pues también hay muchas referencias que todo el mundo puede conocer del arte religioso que podemos encontrar, pues por ejemplo, en el Vaticano. Y es que, bueno, también habría que ponérselo fácil, pues a los jugadores de Estados Unidos o de Japón, que necesitarían entender alguna referencia. Hay referencias a la famosa La Piedad de Miguel Ángel, como por ejemplo en esta escultura que sujeta el bosque conocido como Ten Piedad. La Piedad de Miguel Ángel sostiene a Cristo tras bajarlo de la cruz, y este ser, bueno, solo viste un taparrabos y tiene clavos insertados en el cuerpo. Una de mis referencias favoritas es la de los enemigos conocidos como Sepulcro Errante, que son golems de piedra que cargan con sepulcros a sus espaldas. Bien, pues llevan nada más y nada menos que los sepulcros de los reyes católicos en la Capilla Real de Granada. Otra referencia muy curiosa son los espíritus de los monjes en la zona llamada Biblioteca de las Palabras Negadas, que están basados en el cuadro de San Hugo, en el refectorio. La obra es del artista del siglo de oro español, Francisco de Zurbarán, que aunque era de la región de Extremadura, desarrolló gran parte de su carrera en Sevilla. El caso es que estos monjes blancos voladores espirituales, muy inquietantes, no te atacan. Y es que según la tradición, estaban en trance, es decir, en otro estado mental. Quizás por eso pasan de ti. Dice la leyenda, y esto es lo que refleja el cuadro de San Hugo, que estos frailes estaban en una especie de sueño de trance porque les habían traído para comer carne. Pero ellos no debían de comer carne porque era domingo, o a lo mejor porque era viernes de cuaresma. El caso es que no podían comer carne y estaban ahí dudando, dudando, medio salivando y entraron en trance. Bueno, pues San Hugo entró y lo solucionó todo porque... Convirtió la carne en ceniza, que digo yo que bien podría haber guardado la carne, pues no sé, en una nevera y haberse la dado a los pobres. Zurbarán también tiene varios cuadros representando a Francisco de Asís, que nos recuerdan a Tirso y sus basadores de heridas en albero. El ser conocido como la cautiva del lienzo está inspirada en diferentes pinturas existentes sobre Judiz, un personaje del Antiguo Testamento que pone fin al asedio sobre su ciudad al infiltrarse en el campamento enemigo. Seduce al general, le emborracha y le corta la cabeza con su propia espada. Su vestimenta es similar a la que se puede contemplar en el cuadro de Judiz con la cabeza del general del pintor italiano Cristofano Allori, pintado en 1613. Y es que los tributos llegan en el videojuego incluso a sitios que no tienen una gran importancia o una gran trascendencia dentro de la historia o que a lo mejor tú has pasado por ellos y tampoco te has parado a pensar mucho que hay ahí. Las tres humillaciones son en el juego lugares santos donde el penitente debe postrarse y están inspirados en los llamados los cuerpos incorruptos de la religión cristiana. Los cuerpos incorruptos son aquellos cuerpos de santos o de personas que tras morir no se pudren, no se corrompen. Esto es así por las condiciones ambientales o por intercesión de Dios, lo que tú prefieras creer. Uno de estos lugares santos es la vitrina enrejada de la cabeza de Santa Catalina de Siena. Y otro es el sepulcro donde descansa el cuerpo de San Antonio María Zaccaria. Y ya, por cierto, si llegáis a una habitación con cuadros, esto es un easter egg. Es un tributo a otros juegos indies, como por ejemplo Sobel Knight o Anepic, que están bastante bien. Y ya que es un estudio independiente el que ha hecho este juego, pues rinden tributo a otros genios del género. Que esto es historia del arte, pero también del arte en los videojuegos. Y hay otra referencia más que evidente también a los videojuegos, que es cuando el penitente cae en los pinchos y muere, pues es exactamente igual a cómo moría el personaje, el protagonista principal del Prince of Persia original. Que esto a mí me ha pasado muchas veces. En el Blasphemous, muerto muchísimas veces en los pinchos, y en ese Prince of Persia, que también lo llegué a jugar ahí, un disquete y todo. Arquitectura Respecto a los paisajes de fondo, se pueden ver lugares emblemáticos del sur de España. La Mezquita Catedral de Córdoba es en el juego el fondo de los arcos del nudo de las tres palabras, que como vemos están calcados, y es una maravilla como están representados. El puente de Triana en Sevilla es en el juego el puente de los tres calvarios. El puente de San Bernardo de Sevilla, conocido como Puente de los Bomberos, tiene sus farolas plasmadas en el puente de las iglesias enterradas. Los baños de María Padilla del Alcázar de Sevilla, construidos en la época almohade entre los siglos XII y XIII, son en el juego el aljibe profanado. El patio de los naranjos de la Catedral de Sevilla queda recogido como el patio de los caminares sordos en el juego. La propia catedral inspira al archicatedral Madre de Madres, y dentro podemos encontrarnos un botafumeiro enorme, que es algo también típico de la Catedral de Santiago, también de estilo gótico. Famosísima Giralda de Sevilla inspira los saltos de la Catedral del Juego. El arco de la Macarena inspira la entrada deambulatorio de su santidad, y el interior de este sitio directamente va a lo grande. Es el interior de la Basílica de San Pedro en el Vaticano en cuanto a los mármoles brillantes blancos y azules, pero también es una referencia al arte mudéjar del Real Alcázar de Sevilla. Así que mientras vas desmembrando gente y matándoles y quitándoles sus propias armas y ensartándoles, pues bueno, tienes de fondo lugares que son icónicos, que son hitos de la historia de la humanidad. Lo que pasa es que, bueno, entre saltos y piruetas que vas haciendo por ahí, pues tienes que parar y descansar y ponerte a observarlo. Pero está ahí. El propio pueblo principal, que es como nuestra base, es Alvero. Está inspirado en los pueblos del sur de España. De hecho, Alvero es la palabra para definir la tierra ocre tan típica de la región, la que se usa en el ruedo de las plazas de toro. Y de ahí la paleta de colores elegidos para esta zona del juego. La iglesia de Alvero está inspirada en la iglesia del Divino Salvador en Sevilla, que por cierto, un fanfact. Esta iglesia era anteriormente una mezquita, pero en el año 844 los vikingos desembarcaron en Sevilla y saquearon todo. Y prendieron fuego a esta mezquita, que por cierto se había construido tan solo unos años antes. Y bueno, prendieron fuego a la mezquita con la gente dentro, los que se habían refugiado. Pues ancianos, mujeres, niños. Esto no es un fanfact, pero bueno, es una curiosidad. Y de vez en cuando se han seguido encontrando algún resto de alguien de los pobres que se quedó ahí encerrado. Y esta iglesia se construyó sobre la mezquita. Esta iglesia, si te fijas, tiene hasta un torno, que es como podemos dejar bienes a los frailes sin llegar a verlos. En este caso, a un personaje llamado Ludovico. Y esto es algo típico de todos los conventos de clausura. El folclore también forma parte de la cultura. Es conocida la leyenda de Doña María Coronel, que se refugió en un convento huyendo del acoso del rey Pedro I el Cruel. Este era tan pesado que ella no vio otra salida que derramarse aceite hirviendo en la cara y en el pecho para dejar de ser atractiva. En el juego, esta historia es directamente un boss. Hay un gigante con la cara de oro que se está derritiendo sobre la gente que reza bajo de él. Y efectivamente, de atractiva, pues tiene poco. Esta mujer fundó el convento de Santa Inés. Y si os interesa ver el cuerpo de María Coronel, pues ahí sigue. Pero no lo pongo aquí porque YouTube se enfada y porque es un poco creepy. Y ahora vamos con otra triste historia de desamores o bien de matrimonios concertados que no, o bien de acoso directamente. Altas Gracias en el juego está inspirada en la leyenda del siglo XVIII de la Santa Librada, otra mujer que deseaba ser fea para librarse de sus acosadores. En este caso, ella era una princesa portuguesa que rogó a Dios ser horrible para no casarse con el rey de Sicilia. Y Dios lo escuchó e hizo que todo su pelo corporal creciese de manera desmesurada. Ante esto, su propio padre la condenó a morir crucificada por hereje. El folclore popular ha influido tanto que han llegado hasta el punto de incorporar la tumba del torero Joselito, el gallo, en el juego. Que la podemos encontrar en la fuente en la que el jugador sube las estadísticas. De hecho, hablando de toros, el que mató al torero Pepete, un personaje histórico de la tauromaquia, fue un toro llamado Jocinero, que en el juego es un boss que parece haberse vengado del toro a lo bestia. Su representación está basada también en una canción flamenca muy conocida llamada La luna y el toro, del cordobés Carlos Castellano, que va de un toro que se enamora de la luna. Y aquí vemos una luna muy grande, y al toro lo cortan por la mitad, que es muy hardcore. Pero es que esto es blasfemous, ¿qué pretendes? Y esto también es un tributo a la obra figura con carne del expresionista irlandés Francis Bacon. Y también es bastante gracioso ver como una de las cantantes más famosas de la cultura andaluza se ha fusionado con uno de los personajes más carismáticos y más queridos del videojuego. La mítica cantante y bailadora española Lola Flores, abuela de Alba Flores, por cierto, de la Casa de Papel, también tiene su lugar con algunas frases en el personaje de Candelaria, que es la vendedora, que tiene un ánfora de cerámica colorida, algo muy típico del sur, y que al final de cada diálogo menciona una frase con coplas típicas españolas. Por ejemplo, cuando dice que las campanas me doblen si te engaño, es un verso de una copla famosa llamada Y sin embargo te quiero. De hecho, la Candelaria se anima a cantarla. Los cimbalillos, los fantasmas que cuelgan de campanas, son un recuerdo de la tradición de que los leprosos debían llevar una campana para avisar de su presencia y así no contagiar a nadie. Según la tradición, pues estos enfermos de lepra tenían que llevar esta campana para alejar a los demás, pero en teoría ellos habían contraído a esta enfermedad porque pecaban de lujuria o de promiscuidad, que ya me dirás tú que tiene que ver lo uno con lo otro y cómo es que ese castigo está relacionado con estos pecados. Pero bueno, en cualquier caso tenían que llevar una campana y no es mala idea que a todos los salidos haya que ponerles una campana encima. Imagínate una discoteca, estaría muy bien. Tizona, que toma su nombre de la famosa espada del Cid, viste con mantilla y peineta, que son las vestimentas típicas para festividades en el sur de España. La criatura llamada Amargura se basa directamente en los pasos de las procesiones sevillanas. Viridiana ayuda a nuestro protagonista envejeciendo cada vez que lo hace, algo así como una especie de tributo a Dorian Gray, pero con el nombre de una de las películas más famosas de Luis Buñuel, uno de los directores españoles más famosos. El enemigo Falaris está inspirado en el toro de Falaris, que es un instrumento de tortura en honor a Falaris, tirano de Acraga, Sicilia, que murió en el año 554 a.C. Según se cuenta, se le introdujo dentro de un toro hueco hecho de cobre, se le puso encima de una hoguera y se le hirvió vivo, dejando escuchar por la boca del toro los terribles gritos agónicos y liberando también el humo, creando un ser conocido como el toro de Falaris. En el juego, este ser va armado con banderillas, que son los palos que le esclavan en el lomo del toro en la tradición de la touromaquia española. Supongo que matar a nuestro protagonista, pues es en realidad un acto de venganza casi que poética. Y el primer enemigo del juego, o sea, algo así como los Minions del LOL, son los personajes más fáciles de matar, son los peregrinos enajenados que cargan con una rueda que es típica de los carruajes andaluces. Todo este arte es de una gran influencia religiosa y es verdad que bebe del cristianismo directamente, de una parte muy oscura, que puede ser incluso bastante épica del cristianismo, pero es verdad que tiene una influencia religiosa. Lo interesante de esto es que en el sur de España, toda esta cultura en realidad ha trascendido lo religioso. Simplemente es la cultura con la que la gente se ha criado. Aunque no vaya a misa todos los domingos, pues bueno, tienen estas referencias. El arte al que rinde tributo este juego es aquel arte que se creó cuando la iglesia tenía un gran impacto en la sociedad. A día de hoy, pues, acuerdo con las estadísticas, eso ya no pasa. Pero bueno, ese arte, pues, estaba ahí y recogía parte de la sociedad. Por ejemplo, en un paisaje de olivos nevados, los olivares, para quien no lo sepa, es uno de los paisajes típicos de Andalucía, nos encontramos un personaje misterioso llamado Gémino. Este no es más que la representación del Calvario de San Sebastián, que según cuenta la tradición, fue asaetado por orden del emperador romano Maximiano en el siglo III d.C., siendo uno de los mártires católicos más plasmados en el arte. Y por cierto, si te fijas en el ojo que sale, es un tributo al famoso cuadro de Goya, Saturno devorando a sus hijos. Los curanderos de Albero, conocidos como los besadores de heridas, están liderados por Tirso. No son más que una representación de los franciscanos de San Francisco de Asís, que vivía con los enfermos, asistiéndoles en su agonía. Según la leyenda, incluso besaba la frente de los leprosos porque confiaba en no ser contagiado. Y si os fijáis, esto se puede ver en el juego. Y otra cosa que es heavy metal también. Esto es flipante. Melquiades, el arzobispo exhumado, se basa en la tradición cristiana de los santos enjollados. Por si no lo sabes, hay muchas iglesias en las que dentro del altar o en sarcófagos acristalados hay esqueletos de religiosos, que están vestidos con muchas joyas y telas caras. En muchas catacumbas se han encontrado este tipo de restos fúnebres, sobre todo en Roma. Los enemigos, conocidos como flagelantes, no recuerdan a los tiempos de la peste negra, cuando surgió mucha gente que pensaban que, bueno, no había mejor manera de borrar sus pecados ante la pronta llegada del fin del mundo que azotándose. Imagínate cómo era el tema que hasta la propia iglesia le dijo a esta gente que parasen de hacer eso. Porque lo de azotarse para pedir perdón, en primer lugar, era un poco creepy, asustaba a los niños, no tenía nada que ver con la fuente de la enfermedad y además reducía la religión a superstición. Y cuando digo que les dijo, oye, dejad de hacer esto, es que no. Les condenaba, les excomulgaba. En España esto se quedó arraigado en la tradición de la Semana Santa. Las procesiones más antiguas estaban compuestas por hermanos de sangre y de luz. Los primeros eran llamados flagelantes, también llamados disciplinantes. Y los segundos eran los que, cargados con estandartes, les limpiaban la sangre de las heridas abiertas a estos que, bueno, se habían estado azotando durante toda la procesión. Y claro, tú ves esto desde fuera, a lo mejor sin tener esas referencias culturales, y piensas que, bueno, los desarrolladores han creado un gran universo de fantasía oscura que no está nada mal. Sin embargo, luego descubres que no, que este universo de fantasía es un tributo a ese arte religioso. Por ejemplo, también beben de los mitos bíblicos. Cuando representan al beato señor de las llagas ensalitradas, que está en un vasto desierto de sal con figuras inspiradas en la leyenda de Lot, que son aquellos que escaparon de Sodoma y Gomorra, pero al mirar atrás para contemplar su destrucción, fueron transformados por Dios en estatuas de sal. También en el juego nos enfrentamos a Crisanta de la Agonía Vendada, que viste básicamente un manto típico de las vírgenes de las iglesias andaluzas. Y su nombre directamente parece el nombre de una cofradía religiosa. Su yelmo sube en espiral representando escenas milagrosas de la historia de Custodia, en forma de viñetas, de manera similar a la columna de Trajano en Roma, erigida en el año 113 d.C. Pero es que hasta el propio lenguaje del videojuego está basado en autores españoles, concretamente en el vocabulario y en los poemas de los místicos españoles Santa Teresa de Jesús y Gonzalo de Berceo. La literatura mística es aquella en la que el autor asciende a la gracia divina y tiene un encuentro con Dios, reflejando luego esas sensaciones en sus textos. Que contacten con un ser superior en una experiencia extrasensorial, bueno, pues te lo puedes creer hasta donde tú quieras, dependiendo de cuánto sea tu fe, o, bueno, a saber cómo llegaron a este punto de conexión con Dios. Lo importante es que dejaron textos al respecto. Y es que la literatura religiosa puede ser muy, muy oscura. Por si no lo sabes, existe una web donde puedes jugar a un juego con el que debes adivinar si un verso es un versículo de la Biblia o una frase de una canción de grupos de thrash metal como Slayer, Metallica o Anthrax. Y es muy difícil de acertar porque los textos bíblicos a veces son muy dramáticos y muy terribles. Por ejemplo, tenemos enemigos conocidos como los condenados que lanzan piedras y están inspirados en las descripciones bíblicas del apedreamiento contra pecadores. Música Esta influencia del sur de España tenía que verse plasmada en el videojuego también en la música. Y sí, logran recrear un ambiente de fantasía oscura. Y esto es para mí uno de los mejores apartados del videojuego. El compositor Carlos Viola ha rozado lo experimental al mezclar instrumentos musicales antiguos con la métrica del flamenco. Obviamente usando lo que se denomina como el modo flamenco en la tonalidad y añadiendo instrumentos usados en las procesiones. Entre las canciones hay títulos como el quejío, coplas del incienso, cantes de confesión. Y dentro de los cortes que componen la banda sonora hay más nombres que recuerdan a coplas, pero que realmente son composiciones muy oscuras que incluso harían llorar a un black metalero noruego. Las referencias musicales se ven también en zonas del juego, como esa que se llama Hondo, en honor al cante Hondo, que viene de Hondo. El éxito de este juego Desde el punto de vista de gráficos, trama o mecánicas, pues ahí no me voy a meter porque este vídeo no va de eso. A mí el juego me gustó. Por mucho que me gusten los videojuegos, pues yo soy bastante malo. Y si me matan mucho, como es mi caso, pues tener que ir a buscar tu cadáver todo el rato para recuperar los objetos, volviendo a matar los mismos monstruos una y otra vez, pues se me puede hacer duro. Pero eso no me alejaba de la cantidad de referencias culturales que hay. Vamos, que si eres un poco tonto o un poco manco, como es mi caso, pues el juego se te puede hacer un poco duro. Pero en realidad es que eso me daba igual, porque el juego es fascinante, el contexto es fascinante. Y a mí me ayudó a entender y a meterme, bueno, en una parte de la cultura del sur de España. Y supongo que a gente de fuera que no tiene ninguna relación con esta parte del mundo, pues también. Y además me gusta que este juego es un zasca en toda la boca. Es un buen argumento contra todos esos señoros que siguen pensando que los videojuegos son maquinitas. Esos medios de comunicación que cada vez que pueden cargan contra ellos. Y sigue pasando esto. Es lo que tiene el miedo a perder audiencia, a no adaptarse a lo que es una de las aficiones más comunes desde hace 30 años y con la que podemos aprender muchísimo. Los videojuegos son cultura y Blasphemous es un ejemplo de esto. Pero voy a ir incluso más allá. Me gustó muchísimo la reseña que le hizo a Blasphemous, reseñas cortas. Y es que él es de Huelva y él vivía este juego de una manera completamente diferente. Veréis, este juego está desarrollado por gente del sur de España, como ya hemos mencionado. Y para muchos, esta región del sur de España, Andalucía, es un cliché enorme. Por si no eres de España, bueno, pues se repite este estereotipo de que la gente del sur es maleducada, que habla muy alto, que son unos vagos, que no trabajan... En fin, estereotipos que se repiten y que encima cuando alguien de esta región del sur sale en la tele, pues o bien es un graciosillo o un delincuente o alguien que la está liando siempre. Y esto no es exclusivo de España. En Suecia piensan que la gente del sur son exactamente igual, incluso los daneses. Pero los franceses piensan lo mismo de la gente del sur y los italianos piensan lo mismo de la gente del sur. Son estereotipos. Pero eso ha hecho en España que, bueno, mucha gente reniegue de su cultura, reniegue de su acento. Que en los telediarios nacionales haya que tener acento neutro y se elimine tu acento natal. Y lo triste es que al parecer mucha gente del sur ha comprado este argumento diciendo no, no, no voy a hablar como a mí me han enseñado porque no quiero que piensen mal de mí. Va Blasphemous, un juego muy bien valorado a nivel internacional, y te dice no, mira, la cultura con la que me he criado no es un meme. Tiene mucho trasfondo que va más allá de lo religioso y estamos orgullosos de ello. Y te lo meto en este juego, y eso es lo que en parte ha hecho que este juego sea único y muy valorado en el sector. Y me parece maravilloso. Pues por ejemplo, The Witcher hace exactamente lo mismo con la cultura de Polonia o del centro de Europa. Y Plague Tale, cuando te lleva a la Francia medieval, hace exactamente lo mismo al estar desarrollado por un estudio francés. Y este es para mí uno de los grandes logros de este juego. Lo que para nosotros es algo de España o para los andaluces algo de su tierra. En realidad, para los demás de fuera, es una mitología desconocida y exótica, como para nosotros puede ser la japonesa. Y Blasphemous lo ha dado a conocer al mundo. Os pongo en la descripción el enlace al vídeo de reseñas cortas. Y dicho esto, me voy a dormir la siesta. No sin antes recordaros, oye, que tengo un Patreon si quieres colaborar con el canal para que siga analizando videojuegos, películas o canciones desde el punto de vista histórico. Y todo lo que podemos aprender gracias a la cultura popular, pues ya sabes, pásate por el Patreon que incluso puedes tener camisetas. Puedes seguirme en las redes sociales para ver qué se cuece en el canal y en mis directos de Twitch, donde también aprendemos un poquito de todo. Y puedes compartir este vídeo con gente que sepas que le gusta toda esta rama de la historia del arte, con gente que sepas que le gustan los videojuegos, o con gente que sepas que son amantes de la siesta, que más bien suerte, que más bien suerte, que más bien suerte. Es disponible en Amazon.es.